Me dijeron Que en el party lo que pasa es que soy un pajero Pero pa' mi lo que paso fue sincero Tendría que dejar de patear, bebé Si ya es muy tarde Pero vuelvo Este frío sin una estén flabes, un veneno Sabes, pero tengo que dejar de entender Y solo entender Ahora el ambiente nubla Nada, nada A tu velorio voy con Vans Me chupo un huevo A tu velorio voy con Vans Me chupo un huevo A tu velorio voy con Vans Me pregunté Hoy que debo hacerse Durante mucho tiempo a mi perro me cagolí Y decidí Cada vez que no pueda gemir Tengo que tener el pene parado Para no seguir pensando en ti Mi carnero, igual estoy alegre Tengo unos amigos que si se aman salen siempre No voy a negar que me cogían de mentes Hay que ser caliente Tengo unos amigos que si salen salen con llamas en llamas siempre No voy a negar que algunos consumen de mentes Hay que ser mecamente Ahora el ambiente nublao se ve tan mal Hasta allá Sin decir un año Una parte de mi ya no está más Tal vez se me fue con contigo Algún día me iré de esta puta ciudad Para no cruzarme más contigo Se hace tarde Lo siento, se sale Para el ambiente nublao se ve ganal Después de que una noche de repente Solamente te matas Sin decir Empanada Para el ambiente nublao se ve nublao